Muy a su estilo, Nurka Marcos defendió a Shakira de las personas que la criticaron por presuntamente enviar indirectas a Gerard Piqué y a su novia a través de su más reciente canción en colaboración con el músico y DJ, Visa Rap. ¿Quién es quién para decirle al corazón, a la vivencia, de la protagonista, a los sentimientos, al dolor? Y entonces si le platicas a los medios de que estás contenta con tu relación o de que no estás contenta con tu relación, estás exhibiendo tu vida privada, pero si no hablas de tu vida privada o no conversas con los medios, entonces eres una p***a, una p***a y la señora está en todo el derecho de expresar su dolor porque la audiencia la ha acompañado, la ha apoyado. Además lamentó que varios insulten a Shakira al decirle despechada en comentarios en redes sociales.